Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Ahí está Pablo, ahí está Luciana, hoy Mapas para la Vida, con Rosita Hernández, locutora nacional, que enseguida se va a hacer presente en este espacio. ¿Y quién les habla? Virginia Gawel, psicóloga y otras hierbas. Hace frío, hay humedad, pero acá está calentito. Es el fogón que vamos creando entre nosotros con un tema importantísimo, que es si uno rechaza a su propio cuerpo. Y posiblemente no haya quien no esté inscrito en esa lista, salvo algún cierto tipo de persona de la que eventualmente luego hablaré. Pero la mayoría de nosotros se nos ha enseñado tanta cosa en relación al cuerpo que el pobrecito se las arregla para estar allí con nosotros viviendo en él. Entonces, ¿qué enfoque vamos a tomar? Me gustaría tomar algunas nociones de la psicología transpersonal, este casamiento entre las visiones de Oriente y Occidente. Y si ustedes pueden mirar un poquito diferente al cuerpo, si pueden convidar esto a alguien que esté padeciendo a su cuerpo. Hay muchas razones por las cuales podemos rechazar al cuerpo. La primera respuesta parece fácil porque uno dice, bueno, que hay que estar gordos, que hay que estar flaco, que hay que estar más alto, que la cadera, que esto, que... Y que depende de las modas, claro que sí. Pero hay otras razones también. ¿Se puede dejar de detestar al propio cuerpo, de rechazar al propio cuerpo? Se puede. Doy fe. Doy fe no solo de mi propio proceso, sino de procesos de otras personas y de procesos que otras personas han hecho con otros terapeutas y en sus propias vidas. Así que sí se puede. De manera que, Rosita Esther Hernández, querés venir a compartir la pregunta que no por breve, poco profunda. Ahí está el mundo. Buen día, buen día. Buen día, Rosita. Buen día. No me tengo que olvidar. Buen día. Hola, mundo. ¿Cómo están? Disculpen tanta ropa, es que hace frío acá. Hace frío. Nos calefaccionamos con amor acá. En este sector del planeta está bastante fresquito. Oh, sí. Bien. Esto no sé por qué me suena, me suena bastante. A ver, a ver. Necesitaba hacer una pregunta a la licenciada, o sea, a Virginia Gawel. Tengo hace muchos años un hemiespasmo facial. Con mi carita chueca, a veces no me siento bien y me cuesta exponerme. Por ello, ¿cómo aceptar lo inaceptable? Nos dice Carmen. ¡Guau! Permiso. Cortito, Carmen. ¿Dice de dónde? Creo que es de México, Carmen. ¿Dice la edad? Bueno, no lo recuerdo, pero me voy a fijar. Dale, dale. Me parece que no. Perdón que me acomodo. Me voy a poner mi ruana chilena, que es la que me cubre las espaldas. Es mi guarda de espaldas. Va bien con este color mostaza. Pero no es por eso que la pongo. Es de México, pero no. De México. Ok. Gracias, gracias. Dale la impresión de alguien que ya transitó vida. Y yo te agradezco, Carmen, porque... No, perdón, es de Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? Ok. Gracias, gracias. Cuando vi tu pregunta, Carmen, así de breve, me gustó ese diminutivo que usaste al hablar de tu carita. Y la palabra chueca, claro, esa es de acá. Chueca es como algo que... Las piernas chuecas es que son combadas, que están torcidas. La carita chueca es que se espasma hacia un lado, seguramente. En nuestra familia, del lado Tonsky, todos reímos o sonreímos de lado, de costado, con frecuencia. Y si ustedes me ven alguna vez escuchando en silencio, no es raro que me titile la parte superior de la boca después de un accidente que tuve. Nuestro cuerpo va maltrecho por el mundo. Gracias, Rosita, por leer la pregunta con tanta gracia y tanto amor. Y gracias, Carmen, por abrir este tema aquí. En principio, si vamos a poner... Y este año voy a hacer mucho hincapié en esta mirada. La mirada que cada vez más se puede pronunciar la palabra espiritualidad junto a psicología. Espiritualidad no es necesariamente creencia. Puede... Básicamente es experiencia. ¿Y de qué se trata la experiencia del cuerpo desde la espiritualidad? Sí, podemos imaginar que el tantra, que distintas cosas que hemos visto por aquí y por allá. Pero me gustaría ir al cuerpo acá, ahora. Mira, el cuerpo tuyo, Carmen, ha sufrido esta dificultad. Y el cuerpo de cada uno de nosotros, las suyas, algunas visibles, otras no visibles. Y luego el paso del tiempo. Y luego los dolores. Son distintas, decía, las razones por las que podemos sentir rechazo por nuestro cuerpo. Pero hay un modo de ir habitándolo amorosamente. La palabra que define a esa manera de habitar el cuerpo en el budismo es maitri, maitri. Que sería amor bondadoso. Amor bondadoso. Es un amor compasivo. Es un amor que apapacha. Es un amor que cuida. Y eso seguramente Carmen y la mayoría de nosotros lo hacemos con otros. Inclusive con los cuerpos del otro, de los otros. Hace frío, te preparo algo calentito. Acá Rosita me tiene el agua, la tacita. ¿Quieres comer algo dulce? Te veo medio pálido. Te preparé esto rico. Te pongo una mantita que hace frío en la espalda. No estés así. O sea que cuidamos los cuerpos amados o no. No solamente los de un bebé a nuestro cargo. Cuidamos de los cuerpos amados. No comas eso que te cayó mal la otra vez. Cuidamos al otro. A veces, casi siempre, cuidamos el cuerpo del otro. Más que el nuestro propio. Y hay ciertos cuerpos que cuidamos muy especialmente. Además de los bebés. Porque ahí ya es lo lógico. Estos cuerpos de los que voy a hablar, los amamos permanentemente. Casi todos nosotros. Estoy segura de casi todos nosotros. Si engordan, los amamos. Si no adelgazan, los seguimos amando. Si empiezan a estar duritos porque envejecen, los amamos. Los cuidamos. Y donde vemos que cualquier cosa que nos llame la atención, llevamos a que vean qué es lo que les está pasando. Y estoy hablando ahora de los animales que amamos. Hemos hablado muchas veces de los animales no humanos, como hoy se les llama. Yo creo que ninguno de ustedes ha dejado de amar a su perro porque está más gordo. O a su gato porque está un poco más durito y ya no puede pegar el salto tan alto. O no juega tanto como antes. Cómo los amamos. Cómo los acompañamos. Cómo cuando falta ese cuerpo en casa porque partió su habitante. Es muy claro que necesitamos acompañar, hacer una cierta ceremonia para despedir a ese cuerpo que hemos abrazado tanto y acariciado tanto y con el que hemos jugado tanto. Lo que quiero decir es que el único animal que podés acariciar desde adentro es tu cuerpo. Tu cuerpo es un animal, es un mamífero. Tu cuerpo está poblado de tu ser. Y esta división no es caprichosa. Esta división es necesaria para los que sabemos cómo cuando la muerte se lleva algo no se lleva el cuerpo. Ahí hubo algo que ahora no está. Sin embargo, eso que está ahí es sagrado. No solo es sagrado lo que se fue. Es sagrado ese cuerpo. Entonces, hubo un día, Rosita, Carmen, todos, en que yo... Perdón que hablen primera persona como tantas veces, pero me parece que les puede servir. Hubo un día en que yo experimenté mucha vergüenza. Estaba en una clase de meditación, yo como alumna. Ya tenía más de 30 años. Y de pronto me di cuenta de esto que les compartí. De que yo vivo en un animal. Y yo, que cuido a los animales, que hago lo que pueda por ellos en la calle, por sus derechos, en las redes. He amado a cada animal que ha pasado por mi casa. Y en casa hasta las arañas viven tranquilas. Yo detestaba mi cuerpo. Yo no lo trataba bien. Yo había aprendido que la espiritualidad era no cederle ningún placer al cuerpo. ¿Hace frío? Curtite. ¿Hace calor? Curtite. Curtir es como el cuero duro, ¿no? ¿Tenés hambre? Espera. ¿Estás cansado? Hay que trabajar, lo siento. Imagínense que sería como ponerle, no sé, la correa al perro y sacarlo a correr en un día húmedo y frío como hoy. Varias manzanas, varias manzanas. Está viejo, no importa. Tiene que correr. Veinte, veinte manzanas. Vamos, arriba. Adelante, adelante, adelante. Qué cruel, ¿no? Y sin embargo, esa crueldad la ejercemos hacia este animal. Yo creo que la mayoría de ustedes, si yo estuviese frente a ustedes, me abrazaría. Y estoy segura de que yo los abrazaría. Entonces, ¿cómo no abrazar a este? A este a quien San Francisco de Asís le llamó hermano cuerpo. Pensaba, Rosita, hace mucho que nos doy un curso sobre el amar al cuerpo. Voy a ver si lo vuelvo a formatear para compartirlo en algún momento. San Francisco de Asís muere muy joven, ¿saben? Roto, con su cuerpo afamélico, delgado, lacerado, magullado, hambreado. Lo había hecho soportar el frío, lo había hecho soportar el hambre. Y cuando se está yendo, le pide perdón al hermano cuerpo. Y lo llama así. Así como hermano sol, hermana luna, hermano árbol, hermano cuerpo. No somos el cuerpo. Pero vivimos en él. Entonces, es el único que podemos cuidar la mayor parte del tiempo. Pero ahora vayamos hacia... Esto sería el contexto de decir, el cuerpo es la casa sagrada de lo intangible. De eso que decía el principito, lo esencial es invisible en los ojos. Bien, el aspecto visible de tu invisibilidad es este. Es este. Este que vamos rellenando. Por eso los restaurantes se llaman restaurantes. ¿Sabían? Porque restauran la materia que va perdiendo nuestro cuerpo. Hay que restaurar la materia y vamos poniéndole materia al cuerpo para que siga existiendo en este plano. Le ponemos agua, le ponemos alimento. Pero este cuerpo tiene que tener los mismos cuidados que ojalá tengan tus animales. Los mismos cuidados. Qué tipo de alimento, cuánto descanso, cuánto ejercicio, para que siga longevo. Cuidar a cada órgano del cuerpo como si fuera a su vez un animal. Si quieren buscar en YouTube, Virginia Gawel, práctica, la palabra práctica, capítulo 8. Cap 8. Ahí van a tener un ejercicio para trabajar con esta mirada sobre el cuerpo. Van a ver que ahí alude al libro, pero no hace falta tener el libro para hacer el ejercicio. Buscan esto en YouTube, ahora no, para que no se me distraigan, pero después lo van a poder encontrar y está ahí para tenerlo consigo y practicarlo con la guía de mi voz cuantas veces lo necesiten. ¿Por qué rechazamos a nuestro cuerpo y qué podemos hacer al respecto? Me acordé de dos cosas al leer tu pregunta, Carmen. Una es de un meme. A mí me causan mucha gracia los memes y amo a la gente que larga memes amorosos al mundo porque nos reímos todos sin conocer el autor. Es un modo de ejercer el activismo por el buen humor. Y un meme que andaba dando vueltas por ahí decía ¿qué es lo que hace falta para lucir un buen cuerpo en la playa? Primero, estar en la playa. Segundo, tener un cuerpo. Y más allá de que pueda provocar cierta gracia, es una hondura enorme. Tener un cuerpo viejo, sí, gordo, sí, demasiado flaco, sí, enfermo, sí, con discapacidad, sí, es suficiente, es suficiente. Estar en la playa y tener un cuerpo es requisito suficiente para lucir un buen cuerpo en la playa porque un buen cuerpo es el que está habitado. Pero ¿y cómo hacemos con Carmen que tiene la carita chueca, la boquita chueca? Y ahí me acordé de la segunda cosa que quiero mencionar, de una amiga muy amada que tenía la boquita chueca por un Guillain Barret que había tenido hacía muchos años. Yo ya la conocí así. Y algunos otros traumas en el cuerpo serios. Pero donde ella entraba no había hombre que no mirara porque ella portaba su cuerpo. Ella sabía que era hermosa, aunque no fuera de la hermosura típica y sabía que no había dejado de ser hermosa por tener la boquita chueca. Y no era exactamente una mujer hermosa según los prototipos de nuestra cultura. Ella se sentía hermosa. Y ella lucía esa boquita chueca. Y ella iba erguida por el mundo con todo lo que le faltaba a su cuerpo porque se lo habían sacado, porque había hecho falta sacarlo. Ella iba entera. Por eso con frecuencia he dicho a cualquier mujer que hubiese tenido una histerectomía y se me ocurre citar esto, si bien no era el caso de mi amiga, nos han enseñado a decir a mí me vaciaron. No, no digas eso. Te sacaron el útero de los ovarios, te sacaron solo el útero. Listo, no estás vaciada en ningún sentido. Tu cuerpo está lleno de cosas. Y como mujer estás enterísima. Enterísima. Y no quisiera que nadie tome a mal esto que voy a decir. Pero me pueden dar una manito. Siempre está en el candelero desde hace muchos años el tema de aborto sí, aborto no. Pero no voy a entrar exactamente ahí. Lo que yo quiero es que se ponga a disposición de toda pareja y de todo varón aunque no tenga pareja la información acerca de la vasectomía. O sea, de cómo la vasectomía impide los embarazos si no son deseados. Que es una operación reversible. Solo que cae, claro, sobre el varón. Pero ese varón no va a tener hijos no deseados. Entonces, ¿por qué no se habla de esto? Demonios. Así que, si pueden, por favor, hagan algún posteo sobre esto. Alguna vez volví a hablar de esto. No es mi especialidad. Pero el cuerpo necesita también ser tocado en el varón para que estas cosas no pasen si hay un embarazo no deseados. No pasen simplemente porque no aconteció. Pero bueno, volvamos aquí. Volvamos al rechazo. ¿Quiénes más viven? ¿Quiénes viven más el rechazo hacia el propio cuerpo? ¿Las mujeres o los varones? Las mujeres. Mucho más. Mucho más. ¿Y qué se puede hacer al respecto? Primero me gustaría ir hacia un lugarcito y le pido ayuda a Rosita. Cuando escribí el fin del autodio, justamente el capítulo 8 habla del cuerpo. Son 12 capítulos. Tuve que saltearlo. Yo escribí el libro en un mes. Salió de adentro mío el libro. Y el capítulo 8 que era sobre hermano cuerpo, no había manera de escribirlo. Escribí algo tan largo que era otro libro y lo que escribí fueron las razones por las que uno rechaza su cuerpo. Me puse a investigar. Después me di cuenta de que yo no podía ir de esa manera. E hice otro capítulo totalmente diferente. Pero, previo a eso, me puse a investigar por qué razones yo había escuchado y vivido y acompañado de vivir rechazos corporales. por ejemplo, hay veces en que alguien rechaza su cuerpo porque cuando se ve, ve un familiar del cual hace mucho que no querría saber nada. No es mi caso porque yo veo, yo me estoy viendo transmitir y desde esa carita me saluda mi mamá, me saluda mi abuela Juana y me saluda mi abuela Sofía. Cada día me parezco más a mis abuelas, a mi abuela Sofía en particular porque es la que vi envejecer. Entonces, pero y si no las quisiéramos y si vemos en el espejo que nos miran los ojos de un abusador que tuvimos en la familia, hace falta reapropiarnos de nuestro cuerpo. Es tu cuerpo. A veces rechazamos partes nuestras que duelen detestamos ese brazo que duele hace tantos años o esa pierna que no funciona como debiera. La rechazamos y por ende tenemos, ¿saben lo que sucede adentro en nuestro cerebro cuando rechazamos al cuerpo? Miren lo que sucede y ahí te voy a pedir ayuda Rosita. Se activa cuando hay rechazo la necesidad de expulsar de expulsar. De expulsar. O sea, que si uno ve que tiene algo pegajoso trata de sacárselo, de tirarlo. Imaginen que se le pegó, no sé, una gata peluda como le llamamos acá, un gusano, entonces uno instintivamente se lo quiere sacar de encima. El problema es que no te puede sacar de encima el cuerpo. entonces hay como un doble movimiento, como si fuera un depredador que hay adentro. El cuerpo siente amenaza. ¿Quién le amenaza? Nosotros. Mi cuerpo vive amenazado por una parte de mí, no por mí. Por una parte de mí. La parte en mí que rechaza mi cuerpo, yo la necesito, necesito identificarla para poder curarla, para poder sanarla, para dejar de estar en una pulseada permanente y para los de Spotify estoy haciendo que la derecha trate de vencer a la izquierda y la izquierda a la derecha. Lo que hay es desgaste, tensión y sufrimiento. Se activan las partes del cerebro que tienen que ver con depredar y el cuerpo siente peligro. ¿Y quién es el lobo? Una parte de nosotros. Necesitamos entonces amansar al lobo, domesticarlo y hacerle reconocer que el cuerpo no es ni una presa ni un enemigo. Rosita. Antes de mi pregunta quería decirle a Carmen si vio, quería preguntarle si vio El espejo tiene dos caras. Ajá. Preciosa película de Barbara Streisand. Sí, está en este momento en Netflix. Sí, sí, sí. Hermosa película. Bueno, la primera tiene que ver con algo que vos mencionaste pero justo lo estaba escribiendo. Ajá. ¿Somos por fuera lo que sentimos por dentro? ¿Cuál es la razón por la cual en la temprana adolescencia las personas a pesar de ser bello o bellas o no porque estoy convencida que la belleza es absolutamente subjetiva nos sentimos feas y lo manifestamos? ¿El sentirse feos a pesar del paso del tiempo tiene que ver con la inmadurez? en verdad gracias Rosita por todo esto tomo lo último le comentaba Rosita que encontré una foto mía de hace algunos años atrás en donde quien era mi pareja me había instruido de manera muy precisa acerca de todas mis fealdades y yo me vi hacía mucho que no vi una foto mía de esa época y digo qué lástima cómo cómo pude no valorar todo lo que en mí había que el otro no pudiera valorarlo es natural es la la estrategia del psicópata la estrategia del psicópata les cuento que por si les sirve esto tan dramático es haber tenido uno o más psicópatas de nuestra vida se vistió de risa el domingo en que me encontré a desayunar con dos amigas y entre cosas serias y cosas dramáticas y cosas sencillas salieron los psicópatas de nuestra vida pero empezamos a jugar a vos también te decía eso te vas a quedar sola y nos señalábamos con el dedo y nos íbamos diciendo el rollario de cosas que nos decían los psicópatas de nuestra vida y nos reíamos mucho seguramente mucho más de que cualquiera de ellos hayan reído de su vida claro sufrimos muchísimo por eso podemos reír pero no permitas no permitas no permitas que nadie ponga en valor tu belleza en verdad Rosita muchas veces hemos hablado de cómo el sistema genera la necesidad de ser un cliente entonces el truco de la de la publicidad es que vos necesites algo que no tenés y lo que necesitas es que tu cuerpo esté más bronceado si sos muy blanco esté más aclarado si estás muy bronceado tengas el cabello de otro color estés más delgado estés más te rellena y la verdad es que hay un momento en donde uno luce muy patético a cualquier edad y por el contrario la persona que habita bien su cuerpo ha dejado atrás la vergüenza la persona que habita bien su cuerpo sabe se enteró a cualquier edad de que los cuerpos son hermosos esto que digo es exactamente así la primera vez que yo vi un cuerpo desnudo tenía 17 años y me llevaron a ver amigos que tenían 5 años más que yo una obra de teatro que se llamaba La lección de anatomía tal vez vuelva a estar en cartelera no lo sé yo la vi como 5 veces a lo largo de la vida en esa obra todos los actores y actrices se presentaban vestidos con la ropa común tenían una bolsa consigo y se desnudaban enfrente de todos para mí fue un shock porque yo era muy chica a esa edad todavía y a la vez viejísima por eso tenía amigos más grandes y lo que de pronto pensé yo no tendría que estar viendo esto se convirtió en una emoción muy profunda de ver hombres y mujeres de distintas edades gordos flacos bajos altos unas 10 personas pelados peludos y decir que bellos son o sea mi mirada estaba virgen y lo que vi fue belleza no había otra cosa allí luego se tenían que vestir todos de blanco todos iguales y ahí empezaba la trama el resto de la trama de la obra pero para mí fue como estar en un museo de esculturas no había nadie de quien yo pudiese decir ay que vergüenza este hombre o esta mujer teniendo ese cuerpo desnudarse entonces la vergüenza nos es inseminada desde chicos no el pudor eh la vergüenza no te da vergüenza tener esa nariz no te da vergüenza tener sospechos no te da vergüenza esos pies no te da vergüenza entonces la vergüenza es la materia prima del bullying y el caldo de cultivo del bullying no es solamente hoy se dice en Argentina por lo menos me bulinean se ha transformado en ese verbo el bulineador así que permítaseme esta palabra no es nadie sin la complicidad de quienes nos rodean de modo tal que creo que todos sabemos que hoy chicos y chicas se suicidan se suicidan y se suicidan se matan se sacan el cuerpo porque la vida no te la podes quitar te quitas el cuerpo y fue muy trabajoso que tuvieras uno la vida sigue viva y la razón importante es que los chicos se sientan inadecuados porque alguien además del sistema les viene la cabeza con su fialdad y con la vergüenza de ser quien se es entonces no ser cómplice del bulineador y poder hacer campañas en donde sea que estés para que eso no suceda es muy importante el problema es que las clases de buline las tenemos también a domicilio porque muchos programas están asentados básicamente en reírse de lo que hacen los demás en la tele entonces son largamente aplaudidos y ya no hay por lo menos en nuestra televisión no hay humor el humor es reírse de otros entonces estamos en problemas la vergüenza de un cuerpo puede ser vergüenza de haber sido abusado y la vergüenza es ser el abusador ¿no? la vergüenza puede ser una vergüenza familiar esa es otra causa por la cual podemos sentir rechazo de nuestro cuerpo vergüenza de provenir de la familia de donde vinimos y yo quiero Carmen decirte que estoy segura de que me encantaría tu boquita chueca que te abrazaría estoy segura de que debes ser una mujer hermosa y por último Rosita para ir redondeando hay una expresión que creo que en todos los países de habla hispana se dice portate bien Rosita portate bien Carmen portate bien que fue como la poco pede con portate pero ¿qué significa portarse? cuando decimos portar armas que ojalá no nunca suceda eso portar armas es que uno tiene autorización para llevar un arma portar la bandera de gala es que uno la lleva bueno portarte bien es que te llevas a vos misma bien así que Carmen erguida paso presto sin pedir permiso simplemente ocupá tu lugar en el mundo y quien estás si estás escuchando esto erguida todo lo que puedas ocupá tu lugar en el mundo portá tu cuerpo con honor no importa la edad que tengas portá tu cuerpo con orgullo porque es un cuerpo de una buena persona ¿cómo no va a ser motivo suficiente? y estoy segura de que cuando entres a cualquier lugar van a decir ¿quién es esa mujer? ¿quién es ese señor? ¿quién es ese muchacho? porque se porta a sí mismo con idaleguía palabra perdida con honor con el sano orgullo de haber conseguido algo muy difícil de lograr parece ser en esta dimensión y en este universo ¿qué es un cuerpo humano? tener un cuerpo humano es en verdad un privilegio tener acceso a los sentidos a los abrazos a hacer el amor de muchas maneras a disfrutar de ser quienes somos así que orgullo y amor honor hacia este cuerpo hasta el último día Rosita ¿redondeás? cierto día belleza y fealdad se encontraron a orillas del mar y se dijeron bañémonos en el mar entonces se desvistieron y nadaron en las aguas instantes más tarde fealdad regresó a la costa y se vistió con las ropas de belleza y se fue belleza también salió del mar pero no halló sus vestiduras y era demasiado tímida para quedarse desnuda así que se vistió con las ropas de fealdad y también siguió su camino hasta hoy hombres y mujeres confunden una con la otra sin embargo algunos hay que contemplan el rostro de belleza y saben que no lleva sus vestiduras y algunos otros que conocen el rostro de fealdad y sus ropas no lo ocultan a sus ojos Kalin Gibran ¡guau! Rosita trayendo a Kalin Gibran gracias gracias Rosita gracias Kalin Gibran tengo que recordar el teléfono si si tienen ganas nos han dado un ejercicio para hacer en la formación en neurociencias que es sonreírse frente al espejo todos los días curiosamente esto tan pequeño si se repite cada vez que nos miramos en el espejo va produciendo una modificación en el lugar del cerebro donde tenemos el mapa de nuestro cuerpo sonreíle a tu cuerpo y sonreíle a aquello que está detrás te puedo asegurar que cambia en nuestro cerebro de qué manera hemos codificado el valor y la belleza de nuestro cuerpo Rosita ¿a dónde dejan la gente su pregunta como hizo Carmen gracias Carmen por tu pregunta y gracias a todos por estar aquí somos 200 en este momento y ya saben que se están comunicando conmigo se están dejando la inquietud en mi whatsapp es más 54 9 23 23 52 64 97 gracias Virginia gracias Rosita y en un ratito está subido el video por favor ¿qué les pasa con el cuerpo? ¿qué les pasó con esta columna de hoy? y los sábados se sube a YouTube donde están todas las demás y también en Spotify un abrazo enorme para todos en un ratito está y ahí sí por favor pongan sus mensajes gracias por los corazones y por la presencia ¡Gracias! ¡Gracias!